Oración a los Coros Celestes Ángeles Serafines, aumenta mi amor incondicional a Dios Ángeles Querubines, dame el deseo de alabar y agradecer Tronos, llena mi corazón de humildad y expulsa el orgullo y la soberbia Supremas Dominaciones, ayúdame a controlar mi temperamento y mis malos sentimientos y pasiones Ángeles Gloriosos de los Principados, llena mi corazón de obediencia para seguir los preceptos y comportamientos cristianos Potestades, dame luz para discernir si la situación está dominada por Dios o el demonio Y lucha contra los demonios que obstaculizan los trabajos Ángeles Virtudes, intercedan para la sanación de los enfermos de este chat y del Ejército de María Y todas nuestras comunidades cristianas Amén